Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo chicos Y si, lo habéis visto bien en el título Y ahora mismo me encuentro en directo en Twitch Así que, bueno, pues básicamente voy a estar haciendo esta serie De buscando al mejor jugador de Minecraft Es decir, y podéis ser uno de vosotros Así que estad atentos a tanto mi Twitter Como a mi Discord, que están los dos en la descripción Tanto mi Twitch, que ahí es donde estoy haciendo estos directos Y básicamente chicos, vamos a buscar a los mejores jugadores de Minecraft Así que si os gusta mucho este vídeo, este contenido Os agradecería que apoyaseis el vídeo para seguir haciendo la serie Así que pues nada, la gente va a poner una meta de like en el... En el esto, lo voy a dejar al chat que ponga una meta de likes El caso chicos, que bueno, básicamente Apoyad mucho este vídeo si queréis que siga la serie Porque podéis ser uno de vosotros Así que hoy vamos a pillar a un espectador aleatorio El primero que se meta a la sala en la que voy a estar ¿Y en qué va a consistir esto chicos? Pues bueno, vamos al juego Básicamente me echo aquí una zona en directo, ¿vale? Donde vamos a estar analizando a los jugadores Y vamos a analizarle en aspectos Tanto de parkour, de redstone, de build, de survival, de crafteos y de PvP Todos estos aspectos y fortalezas Son las que definen a un jugador de Minecraft Es decir, un jugador de Minecraft puede ser bueno en PvP Como la mayoría que estén aquí viendo este vídeo A lo mejor no puede tener ni idea de redstone Bro, lo siento pero no eres el mejor jugador de Minecraft Pero bueno, el que cumpla más o menos todas estas cualidades Por así decirlo, de forma decente Va a ser el mejor jugador de Minecraft Vamos a estar haciendo un top, ¿vale? Que va a salir en la descripción De a ver quién consigue la puntuación media El primero que se meta en TS En la sala de support De general support waiting room Con el nombre de Yo quiero ser el mejor Es el primero que se va a meter A motín yo quiero ser Ha sido el motín Ha sido el primero Ha sido el primero Qué casualidad que ha sido el primero Ya sabes Vas a empezar con el parkour Te pillas todo esto Y cada vez que te caigas Van a ser Eh, 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 eh Tranquilo Cada vez que te caigas 0,5 puntos menos, eh Así que Ok, va Venga Avisame Vale, 3, 2, 1, ya Me pusiste nervioso, Mario Me pusiste muy nervioso Bueno Vamos Ah, vente para allá Ok Ojo 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 Bro, ha hecho el parkour súper fácil No me jodas ¡No! No, vale Un punto Llevas uno, eh Llevas uno Dos Llevas dos Llevas dos Llevas dos Llevas dos No, por favor Lo tengo que pasar muy fácil Hostia Eres bueno, eh Dos Ojo Y te lo hago Y te lo hago ¡Sí! Vamos Vale, chicos Eamotin 9 puntos sobre 10 En el parkour Ojo, bastante bien, eh Sí, muy bien, eh Bueno, pues tienes 5 minutos Para craftear Para hacer una construcción aquí De De redstone Así que cuando yo te diga ya Espérate ¿Qué sea? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa Una granja Yo que sea 3, 2, 1 Ya Ala Puedes hacer una trap Lo que sea Algo en creativo Que sea de redstone En función de la complejidad ¿Vale? Esto Me lo enseñó Mi tío Mira, eh Mira, vos mira Bueno, se han confundido los repeaters Con los comparadores Esto es de hcf Lo que estás haciendo Y bueno Yo soy de hcf Ahí Terminé 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 Terminaste en 2 minutos y 20 ¿Ya has terminado seguro? Terminé Bueno Tu nota de redstone ¿Ya has terminado seguro? ¿Ya has terminado seguro? Esto es un 4, tío Esto es un 4 Un 4 Y de milagro, eh O sea Complejidad 0 O sea A ver Hazmelo Hazmelo que funcione con un botón Te voy a poner un 3 No tienes ni putida de redstone Bueno, pero de parkour De redstone un 3 Se ha motín Lo siento Vale De build Tienes Vamos a reducir el tiempo A 5 minutos Tienes 5 minutos Para craft O sea, para construir Algo bonito Y que diga Hostia, este tiene cualidades de construcción 5 minutos, ¿vale? Así que tu tiempo comienza Espérate En 3 2 1 Ya 2 Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué estás haciendo? Lo único que sé hacer es parkour Hacemos otra hora de parkour, por favor No Eh, ofensé Eh Un minuto y 50 No, en verdad Basta Basta Me pusiste nervioso Me pusiste nervioso Me pusiste nervioso Este chaval Solo sabe hacer De HP Mira Bueno, escúchame Ya Ya No, para Ya No te voy a subir la nota Porque pongas aquí Hoppers Y ni siquiera lo decidiste bien No pongas cofres aquí Porque no se puede abrir Este chaval Bueno, mira Ya está Ya está Ya has terminado Terminé De hecho Ya te puse la nota Antes de empezar No, no Mírala Es un trampa A ver Bueno, te puse la nota Solo por saber hacer click Ahora ponte el survival Este chaval Mito Clar inventory Y a motín Barra gm0 Y a motín Vale Píllate esto aquí Este set Y tienes 5 minutos ¿Vale? Para craftear Todo lo que pone Es decir Son 5 cosas Cada cosa que crafteo Son 2 puntos ¿Vale? Ok Va Entonces 3 2 1 Ya Besa primero Por las cosas más fáciles ¿Y si te digo que no me acuerdo De ningún crafteo? Llevas 34 segundos ¿Dónde está la sandía? Oye No sé si te has dado cuenta Que tienes que craftear todo Y llevas 2 minutos Te quedan 3 A motín te quedan 2 minutos Y no llevas crafteado nada ¿Dónde hay una psillana acá? ¿Pero te has visto Lo que hay que craftear acaso? Sí 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 Ay Me pone nervioso Mario Me pone nervioso No te puedo Solo 3 Te quedan Un minuto y medio Ok Por lo menos En la posición de splash Te la hago Es que eres tonto La verdad Tendrías que haber ido A cosas más sencillas ¿Cómo craftear? No, 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 no Para, 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 para Si no tienen Ok, no No tengo ni puta idea Un minuto, un minuto No, amigo Eres fatal en los crafteos 45 segundos Pero Te tiene que dar tiempo A craftearte algo 20 segundos Vamos, vamos Vamos Dale, dale 15 segundos La tienes que dejar aquí La tienes que dejar aquí 10 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 Pero ponle Ponle en el este ¿Acá? Sí 2 1 Y Me pusiste nervioso Me pusiste muy nervioso Nah, amigo 2 puntos, tío 2 puntos 2 puntos Está genial Está genial Está genial Eh, survival Hostia, survival no se hemos hecho Vale, survival, nada No, crafteo pone Crafteo poneme cero O sea, pues no, nada 2 2 puntos No me lo merezco 2 puntos, crafteaste algo Y luego pvp, vente por aquí En esto te cago, palo ¿Sí? Sí, te cago, palo Inventory Mira, motín Acá, tin Te hago pelota Vale, esto lo va a decidir la gente Dale, vamos Vamos Dale Perdiste, ya está Perdiste Mario, perdiste Mario, te fuiste Te pusiste nervioso Chau, chau Sí Sí ¿Cuánto te quedaste? A 3,5 Bueno, gente ¿Qué nota le damos? 10 No, tampoco te flipes Un 5, un 6 Un 8 Entonces La verdad que el pvp En plan, esta prueba En plan, el pvp es muy amplio Y debería ser ¿Y si lo hacemos mejor a 3? A 3, venga Vale Venga, otra más Al final voy a quedar raid, eh ¿Cuánto de terre tiene mi faction? 3,5 Venga, va Te voy a reventar, eh Va Dale, vamos Buenísima Buenísima, Mario Ya Vamos Estoy muy concentrado No puedo perder Me la lió Me la lió Me la lió Me la lió Pardísima, chaval Pero no agape No 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 Te saliste, perdiste Y tú también te has salido antes Ay, no Tengo cooldown No me jodas ¿A cuánto, tío? Sí Un corazón Un corazón Nah Bueno, pues el mejor de 3 ya está Eh, yo creo que un... Siete y medio Ocho Ocho Ocho, 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 ocho Me mataste con las otras Ahora queremos un poco poner A ver, vamos a sumar todo eso Vale Entonces vamos a sumar Vamos a sumar 4,5 Vamos 4,8 Hermoso Que sigas bien, ché Venga Saludito de motín Chao Bueno, pues hostias Eh, para ser el primero Puntuación media De 4,8 Muy mal